Buenos días, pues estamos en el post día de la Maratón, la verdad que fue un día muy emocionante, donde todos los corredores se enfrentaron a una Maratón con muchísimo calor, donde hubo muchas retiradas y al final Javi, una gran carrera, controló en todo momento las fuerzas, porque el calor al final retó mucho y consiguió el objetivo principal, que era el pasaporte para Río y ahora tenemos un año por delante tranquilo, donde hay que pensar bien las cosas, planificar e intentar en esa cita hacer lo mejor posible, sobre todo Javi cumplirá lo que todo atleta quiere siempre, que es estar en los Juegos Olímpicos. Bueno, pues nada, yo suelo contaros que fue una Maratón, yo creo que las cinco de corrido la más dura en cuanto a climatología, intenté ser lo más inteligente posible en busca de ese objetivo y bueno, pues al final objetivo cumplido y como dice Antonio, ese pasaporte para Río, que para mí, pues es un auténtico sueño cumplido y nada, pues agradecer también a Victory Endurance por esa ayuda en los avituamientos que sin su sale, pues evidentemente tampoco hubiera sido posible y nada, pues de aquí muchas gracias y un fuerte abrazo para todos.